Música Buenas gente ¿Cómo andan? Nos vamos a reaccionar a la nueva canción de Key Geo Money till I die o Dinero hasta que muera Vamos a ponerlo en la máxima resolución Vamos a ponerlo en la máxima resolución Vamos a ponerlo en la máxima resolución Ahora vivo como vivo, bendición Ahora te va a traer Tienes y cienes, todo se lo vola Nadie hacía esto, yo lo hice sumar ¡Woo! Música 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 Tiene como 5 tipos de flow en una misma canción y todos suenan bien en la misma base La rompió Man, que buen buzo que tiene All I want is money, money to the time Repito entonces la palabra money, no es que dice All I want, como yo dije antes Ya no, no me trago más con esa parte, solo quería saber bien qué decía Cuidado, hicimos mal el estribillo La verdad, buenísimo, el ritmo tropical Los más de... como 20 flow que se tiró De todos cabían bien en la base La base, que de por sí es algo común No es como todas las que estamos acostumbradas en trap Muy buena la verdad la base La rompió él, cantando encima de la base Su mezcla entre el inglés y el español, como hace siempre, la rompió de vuelta Y nada, la verdad el estribillo All I want is money, money to the time Mortal Si le tendría que poner una puntuación a esta canción Sería un 10 Y el video la verdad me gustó Eso Muy buena la canción La verdad Muy buena Bueno Claro A la verdad Ya no A la verdad A la verdad Ya no A la verdad